Había que ganarlo, necesitábamos estos puntos, nos estábamos preparando para esto y qué lástima los puntos que perdimos atrás, con los partidos que venimos encarando fuertes se lo hace más difícil y necesitábamos este triunfo. ¿Qué salió hoy? ¿Por qué lo ganaron? Porque metimos, yo creo que metimos y jugamos, tratamos de jugar porque tenemos un grupo y un equipo que está para pelear, creo, para pelear adicto de los cuatro. Un pasito más para esa clasificación, un pasito más, no queda nada. No queda nada, no queda nada, ojalá que el partido que venga se nos dé otra vez y que estemos, que clasifiquemos, eso es lo que queremos, el primer objetivo es clasificar. Con respecto al gol, ¿te la dejaron ahí servida para pegar? Me la dejaron ahí porque creo que para controlar soy más bueno, pero me la dejaron ahí servida y bueno, salió, salió lo que buscaba. Dimos el paso que nos faltaba, que ganando hoy clasificamos, así que cumplimos el primer objetivo y la verdad que estamos muy contentos por eso. ¿Se iban enojados otro día contra el Berre, que no se le pudo dar? Sí, por ahí fue un partido que en un primer tiempo dominamos, hicimos un gol que el árbitro no se que vio, que no nos cobró, que después nos reconoció que se había equivocado y por ahí después el segundo tiempo es un poco más difícil. Creo que se nos capó ese partido y por ahí hoy sabíamos que era la chance, que era el día, que teníamos que ganar para clasificar y después ya para pensar en lo que viene mucho más tranquilo. En un principio teníamos una idea de qué era clasificar, después con el correr de los partidos que el equipo fue funcionando y fuimos encontrando el equipo, la verdad que nos hicimos un equipo duro, se nos empezaron a dar resultados y creo que hoy estamos para pelear con cualquiera.